Proclame mi alma la grandeza del Señor y se alegre mi espíritu en Dios mi Salvador porque mi luz me humilla Señor porque mi luz me humilla Señor poderoso es poderoso es su nombre santo poderoso es poderoso es su nombre santo es santo es santo santo es santo es santo es santo es poderoso es poderoso es poderoso es su nombre santo es santo es santo es santo santo es santo es santo es grandes maravillas grandes maravillas él ha hecho en mí grandes maravillas él ha hecho en mí poderoso es poderoso es poderoso es poderoso es su nombre santo poderoso es poderoso es Santo es, santo es, su nombre.